Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver lo que es la metodología PACE, metodología PACE, P-A-C-E. ¿Y a qué se refiere esto? Fíjate. Es un paquete de contenido estratégico, ¿sí? Paquete de contenido. Ahorita voy a explicar a qué se refiere lo que es un paquete de contenido, pero está basado en una estrategia, ¿sí? La estrategia te la voy a explicar cómo la sacamos. La sacamos de un cafecito que nos tomamos con Google. Yo le digo que es tomarnos nuestro café con Google y le preguntamos qué es lo que está pidiendo la gente, qué es lo que está buscando las personas. Entonces, a partir de ahí sacamos un temario de contenido, ¿no? Entonces, por eso nuestro contenido debe seguir una estrategia. No nada más vamos a generar contenido hacia lo tonto. No, debe seguir una estrategia. Entonces, se refiere con paquete de contenido estratégico, ¿sale? ¿Y por qué le llamo paquete de contenido? Porque vamos a hacer un solo tema y lo vamos a desarrollar y vamos a convertirlo en múltiples formatos. Te lo voy a ir explicando poco a poco, ¿sale? Ahora, la importancia del multiformato, ¿sale? La importancia del multiformato. Hoy en día tenemos diferentes redes sociales y las diferentes redes sociales para mí son simplemente cambios de formato, ¿sale? Si tú ves YouTube, pues es un video en formato 16-9. Lo vamos a ver, ¿sí? Aquí te los estoy poniendo, ¿sí? Tenemos formato escrito, que es un artículo, ¿sale? Tenemos un video 9-16, que es un video vertical, ¿sí? Hay videos cortos, videos largos en YouTube. Ahorita, por ejemplo, si lo ves en YouTube este video. Este es un video largo, no tengo límite de tiempo, puedo grabar 2 horas, pero para ciertos formatos debemos limitarnos en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si queremos un reel, dura un minuto, digo 15 segundos. Si queremos un TikTok, puede durar un minuto, ya se está extendiendo. Pero bueno, a lo que voy es, tenemos diferentes formatos. Entonces, tu contenido, lo que vas a hacer es, generas un tema y lo vas a volver multiformato. Yo le llamo a esto multiformato, ¿sale? Entonces, vamos a tener formato largo, puede ser artículo y puede ser video, video largo. Va a ser formato corto, es de un minuto, ¿sí? Y generalmente va en vertical, ¿sí? El formato largo va en horizontal, el formato corto va en vertical, generalmente, o en cuadrado también, ¿sale? Formato micro, yo le llamé así, ¿no? Yo le llamé micro porque es este de 15 segundos, es cortitito, ¿sale? Y también tenemos un formato para podcast que lo conocemos como audiograma, ¿no? Realmente, técnicamente es un audiograma, lo vamos a ver como. Y tenemos también imágenes. En las imágenes puedes tener frases, puedes tener este tips, etcétera. Entonces, esos son los formatos. Entonces, tenemos que pensar, yo te voy a invitar a que pienses en multiformato, ¿sale? Entonces, no tienes que crear una pieza de contenido para Instagram, una pieza de contenido para LinkedIn o para Facebook y otra para tal. No, vamos a hacer una pieza de contenido, pero lo vamos a convertir a múltiples formatos. Realmente, esa es este, eso es lo que, a lo que me refiero con paquete de contenido. Vamos a hacer un paquete de contenido, ¿ok? Ahora, para este paquete de contenido, vamos, déjame ponértelo en pantalla completa y quitarme de ahí en medio para que lo puedas ver. Este es un template set. Vamos a crear un template set. ¿Y a qué me refiero con template set? Es, vamos a tener ya plantillas hechas, porque esto te va a acelerar el proceso, vas a tener plantillas hechas. Si te fijas aquí a la izquierda, tengo un artículo, ¿sale? Tu artículo va a ser la fuente de todo, ¿sale? De tu paquete de contenido. Tu artículo va a darte la guía, la pauta de todo lo demás. De ahí va a salir tu video, de ahí va a salir tu video corto, de ahí van a salir tus frases, etcétera. Yo te voy a dar una plantilla sugerida, obviamente sugerencia. Tú la puedes modificar como tú quieras, pero te voy a dar una cierta plantillita, una plantilla en donde tú simplemente vas a ir poniendo tu tema, desarrollando tu tema en esta plantilla y ya de ahí van a salir, de las diferentes partes de este artículo, van a salir las piezas de el demás contenido que vamos a generar, los diferentes formatos, ¿sale? Entonces, a la izquierda tenemos el artículo y esa es la fuente de todo. También este artículo es el script que vas a usar para ciertos videos, ¿sale? Entonces, de ahí vas a sacar el script. Entonces, tenemos el artículo y luego ya tenemos los diferentes formatos. Entonces, ahí puedes ver el formato YouTube, formato vertical, cuadrado, las frases, todo esto, ¿sale? Entonces, te voy a dar, ya cuando entremos a lo que es el content pack, te voy a dar estos formatos, estas plantillas y a esto le llamamos un template set. Antes de que te pongas a hacer contenido, vamos a crear tu template set, tu, ¿cómo se llama? Tus plantillas de contenido, ¿sale? Tu grupo de plantillas. ¿Para qué? Para que todas vayan igual, ¿sale? Cuando yo, a mí me contrata un cliente para hacerle su, de hecho, a cualquier diseñador o algo así, siempre que vas a generar una nueva marca, siempre le pides a un diseñador que te haga tu guía de marca o le llaman también, ay, ¿cómo se le llama? Tu guía de diseño o, este, no me acuerdo, pero son ciertas reglas. Vas a usar el logo así, vas a usar estas plantillas, vas a usar esta tipografía, etcétera, ¿no? Entonces, realmente lo que le das a una empresa cuando vas a empezar es un template set, ¿sale? Es un template set. Este, listo. Ahora, ya que vimos que es un template set, lo vamos a crear. Te voy a llevar paso a paso en esto, ¿sí? Ahora vamos a ver, ajá, que tienes tu template set y entonces lo primero que vas a hacer es tu artículo. Si te fijas, el proceso va de izquierda a derecha. Vamos a seguir este proceso, ¿sale? Tu artículo o script. Ese artículo va a ser también la fuente de todo lo demás y va a ser el script para tus videos. Va a ser, vas a sacar un video en formato largo para YouTube. Vas a sacar de ese video largo, por ejemplo, esto que estás escuchando, yo saco el audio y ya es un podcast, ¿sí? Pero el formato es un audiograma. Es para un podcast, pero el formato es audiograma. También de ahí vamos a sacar un video en formato corto y un formato micro, ¿sale? Un video cortitito de 15 segundos y también vamos a generar imágenes con frases, ¿sale? Imágenes con frases que también esos pegan muy bien en Instagram. Entonces, este, frases motivacionales o frases sobre tu tema. Te voy a guiar cómo vamos a hacer esto, pero esto es lo que vamos a hacer, ¿ok? Ahora, algo que debes tú tomar en cuenta, ¿sí? Es que tú debes convertirte en una fábrica de contenido, ¿sale? Tu template set y lo que es el content pack y esta metodología, la finalidad que tiene es que tú te conviertas o tu marca o tu marca personal, depende si estás promoviendo tu empresa o una marca personal, que se convierta en una fábrica de contenido. Necesitamos cantidad, cantidad y calidad, ¿sale? Entonces, vamos a convertirnos en una fábrica de contenido y te quiero pedir de favor que cambies tu chip, ¿sí? Y que te conviertas en una fábrica de contenido, ¿ok? Entonces, debes, yo te voy a dar la pauta y te voy a dar algunos tips y herramientas que yo uso y esta metodología para que tú lo puedas hacer rápido. El contenido tiene que generarse y salir rápido, ¿sí? Eso es lo que caracteriza a una fábrica de hacer las cosas de manera manual, que las cosas salen rápidas, ¿sale? Entonces, así vamos a trabajar. Y, bueno, esto es la metodología Pace y, pues, muchas gracias. Yo soy Metoledo y, bueno, el contenido es rey, el rey es el video del contenido, pero no nada más vamos a generar video, vamos a generar un montón de tipos diferentes de contenido. Espero que te haya servido. Nos vemos hasta luego.